Hola a todas chicas, llegó la hora de la rifa. ¿Están listas? Bueno, vamos a comenzar usar esta web que es para escoger uno de los comentarios que ustedes dejaron en el video de la cámara. Y comenzamos. Aquí estoy preparándome para poner los comentarios en esta web que escogerá la ganadora de la cámara. Mucha suerte a todas. Y vamos a ver quién va a ser la ganadora. Pues veremos. A ver. Marta Aurano es la ganadora de la cámara. Felicidades, Marta. Espero y la disfrutes. Recuerda enviarme un mensaje. Me lo puedes enviar en Facebook o en Instagram para poder mandarte la cámara. Y disfruta la cámara. Y si gustas, cuando la recibas, me puedes mandar una foto de que la recibiste para compartirla en mi página de Facebook y en Instagram para que miren quién fue la ganadora. Hasta el próximo video, amigas. Y espero pronto haya otra rifa. Hasta el próximo video, amigas.